Bienvenidos al módulo Arquitectura de Software 2, Unidad 1. En este módulo vamos a ver diferentes temas, entre los cuales podemos destacar una definición de lo que es la arquitectura de software. Básicamente aquí lo que vamos a encontrar es los elementos constitutivos de una arquitectura. Básicamente cuáles son sus componentes, cuáles son las propiedades y cuáles son las relaciones que se definen entre las diferentes arquitecturas. Cada una de ellas con elementos diferentes que las distinguen unas entre otras. Cuando hablamos de componente en una arquitectura, ¿a qué nos estamos refiriendo? Componentes podemos estar hablando de un módulo de un programa, de una base de datos, algún elemento constitutivo dentro del sistema. Entonces, obviamente un sistema está conformado por muchos componentes. Luego viene el tema de las propiedades. Las propiedades son las características que definen cada uno de esos componentes, y que nos los determina y los hacen específicos. Y ya después viene el tema de las relaciones, y es la que nos determina cómo estos componentes están relacionándose e interactuando. La siguiente parte tiene que ver con las descripciones arquitectónicas. Una descripción arquitectónica es una vista que tienen las diferentes personas que interactúan, cada uno es participante de un proyecto, cómo interactúan con este sistema. Y cada uno tiene una visión diferente. Hagamos la homologación del concepto como con la construcción de un edificio. En el edificio participan muchas personas en su construcción. Tenemos, por ejemplo, la parte eléctrica, la parte de plomería, la parte de accesos, y cada uno, desde su punto de vista, define cuáles son las características de esa descripción. Lo mismo pasa en el software. Cada uno de los participantes tiene unas necesidades, unos requerimientos de cumplir, y tiene unas descripciones arquitectónicas, desde el punto de vista de software, que requiere cumplir y a las cuales se va a enfocar. Entonces, digamos que las descripciones son los puntos de vista de los participantes en conclusión. Un siguiente punto que vamos a ver son las influencias en la arquitectura del sistema. Estamos hablando de influencias externas. Normalmente los sistemas, cuando vamos a empezar a diseñarlos, no trabajamos solos con los sistemas. Los sistemas en las compañías, hay muchos alrededor con los que tenemos que interactuar. Algunos obsoletos, algunos nuevos también, pero que tienen ciertas características, ciertas necesidades de información, y con los cuales mi nuevo sistema debe interactuar. Y eso me restringe, porque no necesariamente todo lo que yo pida lo vamos a obtener del otro aplicativo. Entonces, tengo que empezar a definir funcionalidades que de pronto, como yo las tenía pensadas, tendré que adaptarlas a esos otros sistemas que también hacen parte de la compañía y no puedo desconocer. El siguiente tema que vamos a hablar son los géneros arquitectónicos. Tenemos un género, digamos que es una manera como yo agrupo diferentes estilos y estructuras. Todos unos muy parecidos, tienen muchos elementos como es, pero vamos a tener que empezar a diferenciarlos y saber cómo categorizo o cómo identifico las principales características de los estilos arquitectónicos, los puedo agrupar, y en el momento de hacer un diseño, tener claro cuál género o con cuál género voy a estar trabajando mi diseño en las aplicaciones. También contamos con estructuras arquitectónicas. Las estructuras arquitectónicas las vamos a estar desarrollando durante el semestre, y básicamente las puedo mencionar, las más genéricas, una estructura funcional, como dice su nombre, las de implementación, concurrencia, las estructuras físicas que tienen que ver mucho con temas también de hardware, y las estructuras de desarrollo a nivel de programación. Ya entrándonos un poco en el tema, el siguiente punto tiene que ver con los estilos arquitectónicos. Y los estilos tienen que ver, haciendo el simbol también con el de la arquitectura que conocemos tradicionalmente, es poder identificar dentro del esquema de edificios, qué tipo de edificio exactamente es el que yo voy a construir. Lo mismo pasa con el software. Qué tipo de software, dependiendo de la necesidad del cliente, es el que yo le voy a ofrecer, es el que yo voy a construir, y es el que me define a mí cómo va a quedar mi aplicativo a futuro. Este estilo tengo que definirlo a temprano, a temprana etapa del desarrollo, porque una vez que yo defina el estilo, es muy difícil que a futuro vaya a hacer un cambio. ¿Por qué? Porque los cambios en que los puedo hacer, salen mucho más costosos. Debo hacerlos y tratar de implementarlos al principio de mi diseño. Tener claro cómo es que voy a trabajar, porque así empiezan a definir todos los equipos y su derrotero de trabajo.